Olívar del Conde, el epicentro de este micro sismo. Así es, así es, y activamos el protocolo de protección civil, en estos casos de sismo, y empezó nuestra área de protección civil junto con Blindar Álvaro Obregón a hacer recorridos. Hemos recibido la solicitud de revisión de varios inmuebles y hemos, a solicitud de las personas que llamaron a nuestros números de protección civil, que dimos a conocer, se han revisado tres edificios de ocho departamentos sin que presenten daños. Todavía estamos revisando otros seis que nos hicieron la solicitud. Las zonas de reportes son Plateros, Molino de Rosas, Alfonso XIII y Nonualco. Y estamos justamente en recorrido. Y también otro plantel, el plantel Álvaro Obregón en Rosario y Barra de Piedra, una escuela. Inmueblo compuesto por dos edificios de planta baja. Ahí sí, en un inmueble, en el inmueble que les comento, que está en Rosario y Barra de Piedra, encontramos un daño de vidrios. No tuvimos ningún daño estructural, pero se rompieron vidrios y por lo tanto nos pidieron que hiciéramos un recorrido para la revisión del inmueble. Afortunadamente no se encuentran mayores afectaciones. Es decir, y seguimos, vamos a seguir en estas horas atendiendo los llamados de la gente. ¿Se hablaba por ahí de alguna afectación de las personas de periférica? El periférico es vía primaria, le toca al gobierno de la ciudad, lo que pasa es que son lentos para revisar. ¿Sí?